Bueno, la propuesta que voy a comentar es la culminación de prácticamente seis años de la investigación, que se concretó en el libro, así que tampoco no voy a ahondar en muchas cuestiones, igual brevemente voy a comentarlas, van a ver que este nuevo paradigma tiene un concepto teórico que hoy se presenta, hay una parte muy instrumental, metodológica, es el que no se va a presentar, pero vamos a ver algo y bueno, hoy en otro momento avanzaremos en la parte más metodológica. Básicamente, ¿por qué el nuevo paradigma? Nosotros partimos de un paradigma ya existente, un concepto que en verdad estamos de acuerdo, pero bueno, la idea era complejizarlo, que está claro que en las siniestras viabilidades es indiscutible, el 90% de los otros siniestros se deben a factores humanos. Eso, ¿está de acuerdo? Nadie lo escucha y estamos muy bien en ese sentido, en que eso ya por suerte es un tema saldado. Ahora, de ese tema se va a derivar una situación, es decir, está claro que ese factor humano que se dice son los usuarios. Bien, ahora, ahí es comenzar, ahí comienzan las grandes dificultades de este concepto o este paradigma clásico es, bueno, ¿qué es un usuario? Es una primera pregunta. Entonces, una pregunta que uno debería hacerse es, ¿un agente de control de tránsito, la policía, la casa de control, ¿es un usuario? Porque en verdad, uno diría, bueno, cuando está haciendo el control, no está usando, es decir, ¿a qué es el usuario? Un usuario es los conductores de cualquier medio de transporte, que esa es otra dificultad. Entonces, uno diría, los usuarios clásicamente es conductor, pero hay otros usuarios, pasa que como se entiende el concepto de usuarios, que están en el sistema, que lo habitan, pero no necesariamente se lo considera un conductor, porque también acá la complejidad comienza cuando es, ¿de qué hablamos cuando hablamos del conductor? Los estudios o la sinistralidad vial clásicamente ha estudiado el conductor de auto, ha sumado el conductor profesional, por cual el carnet especial, pero ahora vemos, y creo que se supuso en la mañana o en otro momento expuesto, la cuestión de las bicisendas. El conductor de bicicleta es un conductor, que uno lo ve, que anda sin casco, y bueno, parece que hace lo que quiere. Como el peatón, también es un usuario, que también cursa por donde quiere. Entonces, pareciera que el concepto de factor humano en su versión clásica solo se dedicó, con buenos motivos, al conductor de auto, y esa fue el foco, por tanto, todo el foco de muchas cuestiones fue ahí. Pero lo que vemos que eso es bastante escaso, por lo cual el factor humano actualmente es lo que se llama un cajón de saque, un término muy español, claro que nos gusta, o lo que nosotros llamaríamos, pero que no es tan fino, bolsa de gato. Bueno, porque decir que el 90% de la sinistralidad del factor humano no es decir nada hoy por hoy, porque uno comienza rápidamente, con todos los ejemplos, su usuario, qué conductor, y nuestro sector, cuando comienza a tratar de ver qué es el factor humano, se encuentra que la complejidad es tan baja que eso impide muchas cuestiones o muchas campañas de prevención, de acción, impide política pública. Ese concepto ayuda muchas veces para decir, vamos por los conductores, pero vemos que, por ejemplo, y los conductores de micro, ustedes saben que si bien son conductores profesionales, a veces no hay control, entonces parece que solo importa el auto, y ni siquiera hablamos cuando hablamos a otro medio de transporte, tren, avión, ya entra en una complejidad que se dificulta. Nosotros lo que hicimos es, en un primer momento, vamos a ver que el paradigma tiene como, y también es parte del modelo de victoria, como fuimos pensando el problema. Nosotros, claramente, hablamos como decidimos dejar el concepto de factor humano y pasar a hablar del concepto de factor psicosocial. Esto tiene una placenta explicación. Hoy por hoy también un concepto interesante es el de sistema, es decir, nadie discute que el tránsito es un sistema, esto es la partiente clásica, que está el factor humano, y después todo lo que se considera la infraestructura o el vehículo o cuestiones ambientales. Nosotros lo que hicimos en un primer momento es hacer solo foco en la cuestión humana, la cuestión comportamental, en un primer momento. Por lo cual decidimos focalizarnos en los actores, es decir, en todos los comportamientos de todos aquellos actores que integran el sistema, por lo cual decidimos ya no hablar más de usuario, ya no hablar más de conductor, sino hablar más de actores. También actores lo ampliamos a instituciones. Y lo que comenzamos a trabajar es que este factor psicosocial necesariamente va a ser una estructura dialéctica. Ahora vamos a ver cuando veamos el sistema. Este sistema se va a integrar por subsistemas. Entonces, el sistema, ahí ya le cambiamos el título, como ven, ya cambió como, lo que llamaríamos el sistema tránsito y subevial, cuando se basa en los actores o instituciones, se lo va a comenzar a reconfigurar en lo que se llama el sistema comportamental. Este sistema comportamental va a tener subsistemas y en cada subsistema van a habitar actores específicos identificados. Por ejemplo, el más simple es el de tránsito. Bueno, el subsistema de tránsito es básicamente tres actores. Uno es el peatón, uno es el conductor en todas sus vertientes y otro es el acompañante pasajero. Cada actor tiene su particularidad, requiere su estudio específico, requiere su acción específica, pero también lo que comienza a haber es interacción entre los actores de cada subsistema. Y no solamente eso, sino lo que también comienza a haber es que en el otro subsistema, que le llamamos norma de tránsito, van a ver que en cursiva está como el actor prototípico. Por ejemplo, en el subsistema norma de tránsito hay dos actores prototípicos, porque acá lo que estamos hablando de actores es que el sistema comportamental trata de identificar a ese actor y ese actor cómo se comporta. Por lo cual, si primero no lo identificamos, difícil es saber cómo se va a comportar, difícil es saber cómo va a intervenir. En el caso del subsistema norma de tránsito, hay hacemos dos focos en dos actores centrales, que es la autoridad de control y de aplicación, es decir, vulgarmente la policía y el juez de falta. Y así vamos a ir avanzando en los otros subsistemas, educación vial, ahí damos un nombre muy genérico, agentes y civilizadores, y en lo que es el subsistema institucional y mercado, también actores bono-martales, sectores económicos, es decir, van a ver que hay un detalle de algunos de los actores centrales, pero lo que está claro es que el sistema comportamental, a diferencia del viejo concepto de factor humano, nosotros lo que hacemos es, determinamos ciertos subsistemas, en este caso los cuatro, identificamos en cada subsistema los actores, identificamos al interior del subsistema sus interacciones, pero también los actores de distintos subsistemas van a comenzar a interaccionar entre ellos. Bueno, hasta ahí es el subsistema comportamental, básicamente lo que hacemos es, nos va a importar el actor en los subsistemas, las relaciones del subsistema, por eso hablamos de interacciones intrasistema, como interacciones inter-subsistema, es decir, después un conductor de auto en la esquina interactúa con un peatón y a su vez pasa un conductor de moto, a su vez pasa el colectivo, pero a su vez está la policía controlando y a su vez hay una publicidad de seguridad vial y así, entonces uno, lo que comenzamos a ver es que este sistema, en un mismo, en un aquí y ahora, puede haber muchos actores, muchos subsistemas que entre ellos van a retroalimentar. Un ejemplo típico es que muchas veces los conductores de auto, cuando quieren cruzar una esquina y un peatón cruza mal, eso comienza a ver como una repidez y capaz que el conductor de auto sea el peatón, el peatón lo agride, entonces, está claro que en la vida cotidiana eso pasa, lo que nosotros comenzamos a hacer con este modelo es comenzar a darle un cierto orden. Ahora, el sistema comportamental comienza a, y eso fue como el primer gran desarrollo que hizo el equipo, comienza a tener un déficit, porque lamentablemente el elemento físico, el entorno, lo inanimado está. Yo cuando voy arriba del auto, obviamente soy un conductor de auto, pero estoy en un auto, y ese objeto también interviene en ese sistema. El problema es que las ciencias sociales siempre se lo han relegado a los ingenieros, con lo cual uno ha conversado y parte de estas discusiones de ahí, a los ingenieros, civiles, entonces pareciera que la ruta va por un lado y uno la diagrama, o pareciera que cuando uno va en un auto, va en un auto y la ruta está ahí, y como está uno no se preocupa, entonces lo que comienza a pasar es que los comportamientos en verdad no están ahí tirados, sino que los comportamientos están en un contexto y los elementos físicos enmarcan ese comportamiento, por lo cual el elemento físico tiene que dialogar con ese comportamiento, lo va a condicionar o no, o el comportamiento va a condicionar, pero también nos parece que hablar del factor humano solo abocado a lo comportamental nos parece que es ver un 90% seguramente, pero hay un 10, que ese 10 pareciera que fueran dos cuestiones, pareciera que fueran dos polaridades. Bueno, infraestructura se hará cargo otro, nosotros no haremos cargo del conductor. Y siempre fue manejado, y el sistema clásico de los cuatro elementos siempre lo manejó así, como que está, nadie lo niega, pero nunca hubo diálogo, es como uno diría, las ciencias sociales y las ingenierías, una va por un lado, otra va por el otro, y no dialoga. Por lo cual, nosotros transformamos el viejo sistema transitorial vial, lo fusionamos en dos subsistemas, fusionamos el sistema comportamental con el sistema de elementos físicos, y lo que hicimos fue generar un transistema, por lo cual, el sistema o cada subsistema comportamental va a tener un subsistema de elementos físicos con el cual va a dialogar más prioritariamente. Entonces, por ejemplo, el auto o el sistema de tránsito, está el vehículo, la infraestructura, el transporte, el normativo de tránsito están las leyes, porque de alguna manera, el juez de falta, o el agente, o el policía, aplica leyes. Entonces, ni hablar cuando vamos a niveles muy superiores, donde claramente ahí está todo lo que tiene que ver con los diseños de automóvil, las campañas publicitarias, entonces uno ve, por ejemplo, una publicidad muy inocente, pareciera la del Danone, que tiene y salgó la mesa, y el tipo dice, sí, porque me increpó y yo le puse el pecho, muestra una publicidad de un postre, como dos personas se agreden verbalmente y no llegan a las piñas porque uno arrugó, pero la publicidad transmite eso, no sé si es la de Danone, o la de Danonino, muestra una situación de violencia y la muestra como cocosa, como que la charla que salva la conversación, y lo muestra como que el otro arrugó cuando me bajé a pelearlo porque me quiso con el auto. Bueno, entonces, básicamente lo que nosotros hemos tratado de construir como nuevo paradigma es una asociación dialéctica entre dos sistemas que van a dialogar y que de alguna manera este diálogo es un diálogo en el cual ninguno puede ser excluido. Sin embargo, acá comenzamos a tener como la siguiente tensión, uno podría sintetizarla en el parte de todo es, no desconocemos la cuestión molecular, no reconocemos que obviamente la ruta, la función física, eso requiere un conocimiento, una cuestión molecular, un análisis particular, un diagrama especial, pero eso no está aislado del conductor que en algún día la va a circular. Entonces también nosotros vemos que hay una tensión en las cuestiones moleculares irreductibles de cada subsistema, pero también cuando uno avanza a la cuestión de los subsistemas o de los sistemas, comienza a jugar una cuestión dialéctica y sistémica asociativa. Entonces uno siempre está en la tensión entre lo molecular y lo sistémico dialéctico, que es un lenguaje que en verdad confluye en unas mismas situaciones, dar cuenta de una realidad que está ahí, que no se puede desconocer. Todo esto en teoría es muy lindo y muy sencillo, ahora el problema es cómo hacemos para investigarlo, porque en todo no se puede investigar. Investigar solo las partes nos llevaría también a un reduccionismo, es decir, investigar con una escala comportamental, vamos a evaluar la agresividad en el tránsito, sí, evalúo la agresividad de comportamiento. ¿Y? ¿En qué contexto? ¿Y? ¿Que no tengo en cuenta el auto? ¿Y? Entonces pareciera que hoy por hoy existen más herramientas de evaluaciones de cuestiones moleculares y algunas interacciones, pero no existe un modelo en el cual puede integrar esta cuestión dialéctica que es muy sencilla de organizar. Por lo cual, no vamos a entrar, nosotros desarrollamos como una herramienta metodológica, desarrollamos un modelo dialéctico que lo hemos llamado el modelo internacional comportamental de tránsito, lo que tratamos es esta tensión entre teoría práctica, teoría herramienta, teoría técnica, tratar de también aportar ahí una solución, de también aportar un diálogo y también aportar a esta tensión entre actores-objetos, individuos-entornos, es decir, estas cuestiones polaridades que las reconocemos y le damos entidad, pero nos parece que esto es volver a una cuestión de fragmentación que tarde o temprano va a mostrar su incapacidad, como ya lo mostraron los modelos preexistentes. Sin entrar en el detalle del modelo internacional comportamental de tránsito, les muestro de qué trata. Básicamente lo que trata es, a partir de un programa matemático, o mejor dicho, lo que hemos desarrollado es un modelo dialéctico matemático, donde en verdad lo que el modelo hace es cruzar datos de cada sistema, es decir, podemos cruzar datos de actores de un mismo sistema, diversos actores, o cruzar datos de un sistema comportamental y de un sistema físico, es decir, podemos vincular cómo el sujeto se comporta con cómo está el estado de la ruta, cómo está el estado del auto, y de esa combinación de elementos de los subsistemas, a través de un modelo matemático, que fue operacionalizado con un código matemático a través del MATLAB, por lo cual hemos automatizado el análisis. Nosotros lo que ofrecemos no es de dónde sale el dato. Eso cada investigador o cada uno decidirá qué datos prioriza o qué datos van a cruzar. Elegirá qué actores, de qué subsistemas, elegirá de qué subsistemas se dan los datos. Lo que nosotros ofrecemos es un modelo matemático que permite un cruce. De ese cruce, de que el modelo permite básicamente, es un modelo de cartesiano con dos puntos, lo que el modelo va a permitir, y esto es sacado, el modelo ofrece un gráfico, es decir, uno agrega información cuantitativa o información cualitativa, creo que hay que cuantificarla en un punto, y a través de un cruce de esas variables, supongamos, entrecruzar el dato de un conductor de auto del sistema comportamental y cruzarlo con el estado de la infraestructura vial, eso nos permite dar cuenta de un diagnóstico. Ese diagnóstico, de acuerdo a qué cuadrante caiga, obviamente, como está hecho en su revial, el verde es bueno, el amarillo de precaución, el rojo es malo, sin entrar en detalles, y las zonas, estaban las dos zonas grises, que son zonas de inconsistencia. De acuerdo en qué zona caiga, eso es un diagnóstico del sistema en su totalidad, donde ese diagnóstico está incluyendo, en este ejemplo, a los dos subsistemas, comportamental y elemento físico. Después también el modelo nos permite avanzar en lo que se llama un movimiento, es decir, incorporar características intragrupales de cada sujeto, por ejemplo, incorporar cómo se comportan los varones, cómo se comportan las mujeres, cómo se incorpora un conductor de auto, un conductor de motocicleta, y comienza a trazar un sendero comportamental. También permite hacer un gráfico 3D, una tridimensionalidad, donde comienza a decir, bueno, en el fondo ahora tenemos un diagnóstico, pero ese diagnóstico, como que algo le está faltando, le está faltando, por ejemplo, la cuestión es esta, que nosotros los psicólogos llamamos, qué tan arraigado, qué tan rígido, qué tan patrón se está transformando eso, por lo cual se le agrega una tercera variable, entonces pasamos ya acá a tener dos variables, una X y una Y, a tener una Z, y le da una tridimensión, la tridimensionalidad permite lo que se llama el concepto de magnitud, y nuevamente, siempre el concepto que está de base es, mientras más cercano a cero mejor, mientras más cercano a cero peor. Entonces lo que vemos es que esa magnitud también incorpora un nuevo dato que permite dar lo que llamamos nosotros densidad, permite como ya comenzar eso a verlo de una manera como tiene la tridimensión, como comenzar como a tocarlo. Y por último nos permite, es el mismo dato, pero bueno, el programa nos permite rotarlo y verlo de esa manera, por último tenemos la cuestión predictiva, agregamos lo que llamaremos la cuarta dimensión, pero a ver que los matemáticos siempre me dicen, bueno, la cuarta dimensión no existe, nosotros vemos todas las dimensiones, entonces, bueno, como cuestión de que no existe la cuarta dimensión, pero de verdad para nosotros la cuarta dimensión es eso, es el futuro, es decir, ¿cómo hago para predecir? Vieron que en la película de las dimensiones vamos al futuro. Entonces, como cuestión futura, ahí van a ver, muy chiquitito, sale un nuevo punto y ese punto, como se ve ahí, delimita una zona. Esa zona es la zona futura. Todo esto con datos sobre la realidad y todos estos contatos que salen de los sistemas, de los actores, de las cuestiones puntuales. Lo que hace el programa, lo que brevemente no era la idea presentarlo, es tratar de, como uno, digamos, lo que a nosotros nos gusta en el equipo decir es, bueno, tenemos una idea, pero también queremos ofrecer una manera de operacionalizar esa idea y de tratar de efectivamente trabajar sobre la realidad. Nosotros queremos que nuestra teoría, que nuestro paradigma, trabaje con la realidad y volvemos a eso de, la realidad es compleja, sí, y asumimos esa complejidad y desde ahí queremos ofrecer herramientas. Si no es un cliché que todo es complejo, todo es complejo, y bueno, nosotros asumimos esa complejidad, por eso a nosotros nos gusta decir que tenemos tres como, tres leyes motivos, nos motiva, metafóricos, llamamos la revolución, la imaginación y el tiempo. Para lo cual, esa es nuestra manera de pensar y de sentir y para nosotros el tránsito es como una excusa, es decir, bueno, hoy trabajamos sobre el tránsito, autorizamos sobre el tránsito, pero esas tres, digamos, ideales son las que nos motivan a investigar, por lo cual, hoy hemos cerrado esta nueva etapa del nuevo paradigma con estas variables, ya estamos comenzando un segundo proceso, pero es lo que nosotros queremos mantener. Tenemos una idea, pero también queremos ofrecer un modelo de tratar de que sirva a la realidad, que sea aplicable, y creemos que el modelo que hemos ofrecido, que vieron los gráficos, es un modelo comprensivo y a partir de ahí, creemos que es mucho más claro tomar medidas de acción pública, porque está claro que hoy por hoy las acciones públicas, las políticas públicas, no se toman en base al conocimiento científico. Eso está claro, no vamos a entrar en detalle, no es el motivo, pero eso es lo que escasea. Nosotros hemos tratado de decir, bueno, ojalá que esto abra el debate a discutir cuestiones concretas, acciones concretas, en base a un conocimiento científico concreto. Bueno, esa es la idea. Muchas gracias. 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 Abrimos un espacio de preguntas, comentarios. No, yo tengo una pregunta. A lo que se había alguien traído. ¿Hay alguien? ¿Se va a dar la mano? No. No, este modelo que vos presentás, ¿tenés algún ejercicio concreto por el que se haya aplicado? ¿O cómo podría ser que funcione? El tema es, el modelo no genera datos. ¿Se entiende? El modelo no genera datos. El modelo hace que esos datos interactúen. Entonces, sin entrar en el detalle, en verdad, el modelo requiere cuatro datos mínimos. El modelo está basado en un concepto de eje cartesiano, pero es un eje cartesiano donde la X tiene dos puntos, dos datos. Tiene una XI, una XI, una XI, una XI, y la Y lo mismo. Hay dos datos. Acá el concepto psicológico base es, que nosotros consideramos por ese modelo comportamental, que siempre el eje Y siempre tiene que ser un dato comportamental. Y lo complejo de eso es un dato comportamental, percibido y autopercibido. Por ejemplo, vos necesitás sobre comportamiento de los peatones. Hay escalas que evalúan comportamiento de los peatones. Eso sería un dato para elegir Y. Pero vos tenés que preguntarle al sujeto cómo él autopercibe que se comporta, cómo autopercibe que se comportan los otros. Porque lo que vemos, por lo menos los argentinos, siempre cumplimos las normas nosotros. Las escalas dicen eso. Por ejemplo, una pregunta de una escala. ¿Cruzás por la esquina? Nunca. Cuando vos tomás escalas y le preguntás a la gente cómo se comporta, son geniales. Maravillosas la gente argentina. Te da índices elevados, pero el índice en un promedio de una escala de 1 en 6 es de 3. Yo salgo a la calle y no veo. Por lo cual nosotros lo contrastamos, se llama equilibrarlo, con la misma pregunta, la misma escala, pero que te respondan los otros. Y ahí sí, los argentinos somos una porquería. Entonces, eso es una manera, por eso se requieren dos datos, porque las escalas, y eso yo siempre digo, Pablo Rojas es el director estadístico de la Agencia Nacional de Estrabajar. Con él hemos hablado mucho de esto, que también hay un problema de medición, de cómo se mide el comportamiento en el tránsito. Y está claro que la gente tiende a minimizar su comportamiento, y tiende por ahí también a exagerar el comportamiento de los otros. Por lo cual ese eje Y tiene que contrabalancearse, por lo cual requiere un solo comportamiento, pero contrabalanceado en cómo se ve en la gente y cómo lo ven a los demás. Esto también puede hacerse con observaciones indirectas, no necesariamente con cuestionarios. Y la variable X también requiere esos datos, y ahí puede haber una combinación de muchas cuestiones. Pero, por ejemplo, la variable X permitiría preguntar o observar cómo está la infraestructura de semóforos peatones, cómo está la, si hay siendas peatonales, pintada. Entonces, teniendo dos datos comportamentales, que es el mismo, yo y otro, que trabaja esa estructura, es el mismo comportamiento, pero desde la mirada, cómo yo lo hago y cómo lo hace el otro. Entonces, eso da lo que nosotros llamaremos un valor, el modelo matemático lo equilibra, y después de la variable X, que son todas las infraestructuras, también saca, por ejemplo, cómo están los dos peatones, cómo está pintada la senda peatonal, saca también un dato, lo cruza y te da un punto de diagnóstico. Y de ahí surge ese punto, del cruzamiento de datos. Pero está claro que esos datos, o digamos, en cada eje X, Y, tienen que cumplir ciertas condiciones, pero es infinita, la variedad de cada uno lo va a adaptar a qué actor quiere estudiar, a qué sistema quiere dar prioridad, es decir, uno va a elegir, o uno puede comenzar en este sistema a mezclar actores, a mezclar elementos físicos, es decir, la combinación es infinita, lo que el modelo trata es cómo juegan, cómo interactúan, por eso es un modelo claramente dialéctico. Después, bueno, cuando va pasando uno a las tridimensionalidades, ahí es lo que es la cuarta dimensión, lo que comienza a ver, ese dato requiere salir de un subsistema específico, comienza a ver ciertas condiciones. Pero lo que siempre hay son datos generados, que uno los genera, que uno elige qué subsistema, y el modelo que permite es cómo juegan, cómo se combinan, y de acuerdo al posicionamiento, eso sería cómo el sistema andaría. Hoy en la Argentina, prácticamente los diagnósticos que nosotros hemos hecho, se encuentran en una situación bastante difícil, bastante, yo diría, contradictoria. Las zonas grises son puntos, se llama zonas de exclusión, son zonas contradictorias. Lo que te encontrarás es datos que la verdad es como que son hasta difíciles que hacer contra eso, porque una zona de exclusión, lo que te está diciendo es que hay un elemento que no puede convivir en el sistema. Prácticamente eso te está diciendo. Entonces lo que tenés son factores relacionados con la edad, es decir, los jóvenes cada vez tienen una conducta más arriesgada, entonces casi es al cómene, no dejas salir a la calle, no dejas salir un vehículo. Entonces, cuestiones también socioeconómicas, cuestiones también relacionadas con infraestructura, porque la infraestructura está bastante venida abajo, entonces podés tener autos con muy buena tecnología, pero que no tienen donde circular con infraestructura adecuada. Entonces, doy este ejemplo. Por más que vos tengas conductores muy bien educados, que respetan mucho, infraestructura los va a llevar a cometer errores. O al revés, que pasa en las autopistas, son pocas. En las autopistas, uno diría que la cuestión de infraestructura, supongamos que es la más nueva, supongamos que las más nuevas, la infraestructura está muy bien. Bueno, hay igual accidentes, entonces vos decís, el problema es también, el problema es la infraestructura, bueno, sí, pero por más que, supongamos, hoy en la Argentina llueven los dólares, mítico, tenemos autovía por todos lados, la gente se ama a tener igual. Porque la infraestructura no necesariamente impacta en el comportamiento, no es una requerencia tan simple, ¿entienden? Y eso también es un error, creer que solo la infraestructura alcanza, es un error, creer que tener mejores autos con más seguridad alcanza, es decir, todo ayuda, por eso el modelo lo que trata es ponerlo a dialogar, porque esa es la realidad. También es una cuestión muy típica de las que cuando se quiere llevar a cabo cuestiones políticas públicas sobre el vial, se cree que una cosa es la solución, hay que hacer educación vial, bien, vamos por eso, ojo que eso no basta, porque vos tenés problemas en diversos niveles, en diversas edades, cómo se sacan los carnes de conducir, entonces la gente que ya la tiene, cómo la educás, si ya lo tienen, vos la hacés para los niños, o sea, los niños aprenden también lo que se llama bandura, aprendizaje de los padres, entonces, lo que vos da una charla, después el padre lo lleva sin cinturón, por eso digo, es decir, el tránsito es un ejemplo de una complejidad muy difícil, y lo que nosotros creemos que no hay es, hay mucho dato aislado, hay mucho dato interesante de una cuestión, o de una cuestión que interactúa con dos, lo que no hay verdaderamente, queremos un modelo que hable o que nos muestre la realidad, que cuando yo salgo a la calle, hay mil cuestiones con las cuales interactúo, me influyen y me determinan, eso quiere comenzar a tratar el modelo, el modelo tiene sus insuficiencias, y estamos trabajando en tratar de completizarlo, pero es eso el modelo, el modelo es, como uno diría, vos, es como la batidora, donde vos ponés lo que sea, bueno, te lo va a batir y va a tratar de sacarte algo interesante, por eso tiene como esa complejidad, la libertad, pero también, bueno, esa es la libertad. ¿Alguien alguna pregunta? Bueno, entonces, muchas gracias. Gracias.